Hola, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan y a todos los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Nosotros somos Así es Quintana Roo. Eli, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos encontramos en el Congreso del Estado en lo que va a ser la toma de protesta de la 17ª Legislatura del Estado. Así es. Hoy toman protesta los diputados de la 17ª Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Y es por eso que estamos transmitiendo en vivo. Como podemos ver, viene llegando muchas personalidades. Viene llegando personalidades, invitados, los diputados que son los más importantes en esta sesión. ¿Y estamos a la espera de ellos? Así es. Estamos en la espera de que lleguen para ver si podemos tomar las impresiones de alguno de ellos. A ver qué nos pueden comentar el día de hoy. Un día muy importante para ellos. Aquí vemos a la diputada del distrito número 10, con cabecera en Tulum. Vamos a ver si viene alguien más para ver si podemos robarle unos minutos. Les comentamos que nuestro medio tiene ya tres años en circulación vía redes sociales. Y ahora inicia una nueva etapa de Así es, Quintana Roo. Hoy empieza nuestra distribución impresa. Estamos muy contentos de llevarles esta primicia. Damos inicio y damos inicio con la instalación de la 17ª legislatura. Así es. Estamos muy felices, emocionados de este proyecto. Seguimos avanzando. Como tú bien dices, ya tenemos tres años en los medios digitales. El día de hoy vamos a tener el medio impreso, que es nuestra primicia. Insisto, muy felices. En lo que esperamos la llegada de otro diputado o personalidad de la política del Estado, les queremos compartir que, bueno, en esta 17ª legislatura va a durar únicamente dos años. Lo acostumbrado es que se instale cada 3 de septiembre y dure tres años. ¿Cómo estás, amigo? Bien, buenas tardes. Aquí estamos con nuestro amigo Jorge Martín, un personaje de la política de nuestro Estado. Me gustaría que nos diera las presentaciones de esta 17ª legislatura. ¿Qué tal vez esperas? Entonces, esperamos mucho, esperamos mucho trabajo en beneficio de Quintana Ramón. En nuestro caso, que se pueda legislar importar colores en favor del municipio de Isla Mujeres y que haya una excelente relación con todos los partidos y todos los sectores. Te agradecemos. Muchas gracias. Bien, bien. Ahí estamos. Así es. Nos encontramos a la espera de más personalidades. Como les comentábamos, esta 17ª legislatura tendrá una duración únicamente de dos años. Por primera vez, de manera inédita, cada legislatura dura tres años. Esto se hace para homologar las elecciones locales con las federales. Aquí tenemos a la presidenta de Puerto Morelos. Estamos tomando un mensaje. A ver si puedo quitar con él. Su bravo. Obviamente, su bravo. Sí. Está bien. Le mando mensaje, ¿no? Ok, luego. Tenemos a la presidenta de... ¿Qué es Isla Mujeres? Isla Mujeres. Estamos a la espera de que se acerque. Así es. La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez. Vamos a esperar a ver si nos regala unos minutitos. Bueno, les comentamos que en esta 17ª legislatura se cuenta con 16 diputadas locales y nueve diputados locales, teniendo una mayoría la participación de las mujeres en esta 17ª legislatura. Gracias. 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 Buenas tardes. Hola. Muy buenos días, presidenta. Con nosotros se encuentra la presidenta del municipio de Isla Mujeres, Atenea Gómez. Presidenta, sus impresiones y qué podemos esperar al usted tener a cargo el municipio de Isla Mujeres de esta décimo séptima legislatura. Estoy muy contenta, la verdad, la verdad es que estoy muy bien, estoy dedicado a trabajar para hacer un adelante en el municipio de Isla Mujeres, Atenea Gómez, Atenea Gómez, Atenea Gómez, Atenea Gómez, Atenea Gómez. Gracias. 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 ¿Cuándo se llevará a cabo su primer informe? Les invito a todos este 14 de septiembre a las 12 de este día a través de las redes sociales y de manera presencial en el nuevo centenario de eso. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, continuamos en el Congreso del Estado, esperando más personalidades que arriben a este recinto. Bien, amigo. ¿Un tripestad? ¿Es un medio? Sí. Ok. Muy buenos días, aquí estamos con el diputado local. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué impresiones te deja ya terminar este ciclo? Ahora, ¿qué podemos esperar de ti? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos nuevos tienes? Pues muy bien, muy satisfecho con el trabajo organizado. Todo el mundo va a haber sido parte de la desinfección de la cultura. Estamos en sentidas muy buenas. Podemos decir, como la niña Olimpia, como la niña Olimpia, como la niña Olimpia. Habíamos desafortunadamente el tema de la pandemia. Hemos terminado el mismo depravio, pero fue un momento histórico y ahora vemos un comienzo en el Congreso del Diputado. La llegada de muchos diputados. Todos los proyectos fueron electos diputados de la coalición. Creo que va a ser un evento muy bonito. Les venimos a echar tu abrazo a la defensa. Muchísimas gracias, diputado. Aquí está. Preséntanos. Preséntanos. Gracias. 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 Pues aquí seguimos, amigos, transmitiendo en vivo. Estamos en la espera que lleguen los demás diputados. Ya llegaron algunos. Pudimos tomar las impresiones de algunos de los diputados electos. Estamos en la espera que lleguen los demás. Vemos a muchas personalidades del medio de la política, exdiputados, presidentes municipales. Y seguimos aquí transmitiendo desde el Congreso del Estado en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Le comentaba al auditorio que esta decimoséptima legislatura tendrá una duración únicamente de dos años. Esta es la primera vez que se lleva a cabo una duración de dos años. Al igual que la gubernatura de Mara Lezama, gobernadora electa por Morena, tendrá una duración únicamente de cinco años. ¿Esto a qué se debe, Jorge? Así es, Edith. Esto se debe a que se llevará a cabo la homologación del próximo proceso federal, que será en el 2024. Es por eso que esta decimoséptima legislatura, como bien dices, va a tener la duración de dos años. Así es, y la decimoctava legislatura tendrá una duración de tres años. Es correcto. Es importante comentarles a todos los que nos están haciendo el favor de seguirnos que el Congreso del Estado está constituido por 25 diputados locales, de los cuales 15 son electos por la vía de elección popular y los diez restantes son por la vía plurinominal. Sí, como les estamos comentando, son 25 diputados locales en total. El día de hoy, les repetimos, se instalará. Hoy tomarán protesta los 25 diputados electos de la decimoséptima legislatura. Iniciará. Efectivamente, a partir de hoy, en el momento que ya se tomen protesta, estaremos al pendiente, porque es muy importante que podamos darle seguimiento a los diputados. La importancia de los diputados son los que legislan para todos nosotros, para todos los ciudadanos. Hay que darle seguimiento acerca de sus iniciativas, sobre qué se van a enfocar. Es la parte fundamental de todos y cada uno de los diputados. Igual viene el tema de la instalación de las comisiones. Habrá que darle seguimiento para ver qué diputados se integrarán las diferentes comisiones, que digo, algunas de ellas son muy importantes para el quehacer de todos los ciudadanos del Estado de Quintana. Querido auditorio, vamos a detenernos, ya que por el momento... Ah, se acerca alguien. Es la presidenta de Solidaridad y Campos. Sí, es correcto, ¿cómo está? Buenos días a todos. En los periodos de comunicación, siempre están muy pendientes al cabo de Chacumar, ¿verdad? Tengo más años de Chacumar, y ya que se pongo a decir, lo cual es por sí, la educación es una beneficia, es una beneficia, el conocimiento de esa realidad, es solamente porque hay personas, entregarás, porque vaya un cambiante, que se contribuye a los Oficinas, cuando se come a decir, no estoy derramado, sino que se éste y no den un讚, la educación es una utveckia. Tengo más años de la posición, donde no hay un voto libre, le voy a dar un disagree, donde se va a decir, 이야 dónde está y siguemedo, y sigue, Gracias. 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 En un momento seguimos con ustedes.